no está presente, lo cual significa que pasamos al participante número 8 Sebastián Amoteteo Casuárez, nos iban a interpretar el tema, ven junto a mí entonces, insisto, nos vamos con la participante número 8 ella es Esther María Santiago García, 30 años y canta como manera de relajarse, de divertirse, de sanarse canta por tristeza, por alegría, por confusión un obstáculo para ella es el miedo escénico y por eso hoy está aquí porque si cantar sirve para tantas cosas también lo tiene que hacer para encarar el miedo nos va a interpretar la canción perfecta porque ama el roncabil y le parece una canción alegre con la que pasar un buen rato desde este escenario me dice que les indica que quieren enviar un fuerte abrazo a toda su familia y uno grande al cielo a su abuela Esperanza ella es la participante número 8 que nos interpreta perfect Esther María Santiago García ¡Gracias! 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 I have been foolish too many times Now I'm determined, I'm gonna get it right It's good to be perfect It's good to be worth it, yeah Too many people, they say they're best But one day every last, it's good to be, yeah Worth it, it's good to be, yeah Worth it, it's good to be Worth it Perfect. Participante número ocho, Esther María Santiago García. Nos vamos seguidamente con la última concursante, Zayla García Mendoza. Que no va a interpretar la mejor versión de mí. Tiene quince años y se describe como una persona luchadora, alegre, positiva. Y a la vez también le gusta mucho el boyboard. Hoy quiere dedicar su actuación a familias y amigos que siempre han estado apoyándola. Pero especialmente le quiere dedicar este tema musical, la mejor versión de mí, a sus palmas. Ella es la participante número nueve, Zayla García Mendoza. Y a la vez también le dice, Zayla García Mendoza. Y a la vez también le dice, Zayla García Mendoza. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¿Quién era por amarte a tu manera? No olvidé hasta que soy yo La mejor versión de mí está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad De esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque barco mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco Todas las cosas por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Zayla García Mendoza La mejor versión de mí Ella es la participante número 9 Última de este certamen de este concurso Voces de Galda Con ella damos ya paso a la deliberación del jurado Y para ello ya cerramos la aplicación móvil del Ayuntamiento de Galda Ya cerramos el apartado de encuestas Ya no se puede votar más Los señores miembros del jurado Ya preparan aquí presentes Ya preparan sus actas Para que los compañeros Ya puedan decidir Quién es el O la artista ganadora o ganador De esta noche Deseando mucha suerte A cada uno de ellos Y de ellas Mientras los compañeros se preparan para La puntuación y porcentaje Del 25% de ustedes Que lo siguen a través de las redes Y del 75% del jurado aquí presente Por eso insisto que ya está cerrada La app de Galda Para esta votación Nos vamos con más música Nos vamos con más artistas En este escenario Ya jurado preparando ese fallo Para luego hacer entrega De ese regalo que hace el Ayuntamiento de Galda La grabación de un trabajo discográfico Al ganador o ganadora De este concurso Voces de Galda Desártame De mí Un bonito tema De Malú Nos va a interpretar Marta Berlín Talavera El aplauso para ella Tú Te aseguro de ti Sin embargo Necesitas tenerme en tus manos Esa edad me perfecta Subisa y atenta Bonita es tu pena Y yo Tan vacía y tan sola a tu lado Engachada a un amor inventado Engañada al principio Y ahora cansada de ti Y ahora cansada de ti Y me hice la loca Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte De poder olvidarme De la noche a dejar Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Volví a tu mentira De blanco y tu gris Deshazte del ruido De al que te he dado Y entre notas que desbocándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos bebido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te ha conocido Te he visto tormento Y no brillas así Debería traerme mentira La luz de tus velas Mostrarme ante ti Pero tengo la extraña manía De no permitirme Que me hablen así Y me hice la loca Para no perderte Cerraba los puños Para conservar La arena que hacía Que pudiera amarte Poder olvidarme De la otra de cada Deshazte de mí Deshazte del recuerdo Volví a tu mentira De plástico y tu gris Deshazte del mundo De alguien de largo Y entre notas que les buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te ha conocido Te he visto por dentro Te he visto por dentro Y no brillas así Este cuento ya se ha terminado Me bendito De la única tonta Que me bendito en nuestro final Vuelve con tus mentiras Aresando a tu mundo Y rirá Deshazte de mí Deshazte de mí Deshazte de mi pueblo Volví a tu mentira Volví a tu mentira De plástico y tu gris Deshazte del mundo De alguien de largo Y entre notas que les buscándome a mí Deshazte de todo Lo que hemos vivido Deshazte del miedo Deshazte de mí De la única tonta Que te ha conocido Te he visto por dentro Y no brillas así Muchas gracias Esta Marta Bertín Taladera Deshazte de mí Deshazte de mí Ahora se le dice De Amalú Seguimos con la música En este escenario De la Plaza de Santiago En estas fiestas mayores Del patrón Es un clásico En voces de Galda Yo creo que prácticamente Casi casi en todas las ediciones Ha estado aquí en este escenario Antonio Medián Nos va a interpretar Nos va a cantar dos temas Uno de composición propia Agaete Y también otro Muy conocido Como es El volcán Vamos a recibirte Con el aplauso Antonio Medián Buenas noches Agradecer a Cultura Sobre todo Don José García Gustavo Y la más harta Cúlpide De Cultura Gracias Sobre todo Especial Esta noche A mi nieta Que está por ahí Uff Yo me voy a poner nervioso Uff Nunca me ha visto así Esto es un compromiso Y Tino Que vino a la agaete Porque esto es una canción Que yo los años Que trabajé en la agaete Son muchos años En la agaete Bueno No me voy a entender más El baile Tú Anaete Sí Sin saber Y sin querer Hoy ha pasado Por mi mente Recuerdo aquel Imaginé Y desde el valle Y hasta las nieves Yo viví La intensidad Que con sus gentes Esa amistad Te quise ver Recordaré Que entre montañas Enrisco Allí me amanecí A mi padre Mi villa marinera Sin duda pintoresca Y en la viera Bajando en tamadaba La mano hacia el cielo La rama toma el vuelo Y bailaba En el valle Tú A la E.R.C. Quise ver Y revivir Por esas calles De agaete Hoy sí A tú Me cautivó Desde Gualledra Y hasta el Faneque Tu marco y azul Es tu color Lojo tu casa Pescador Desde tu puerto Hasta el final Y al visitante Enamorar Allí me amanecí A mi padre Mi villa marinera Sin duda pintoresca Sin duda pintoresca Bajando en tamadaba La mano hacia el cielo La mano hacia el cielo La rama toma el vuelo Bueno pues Ahora viene otro tema Que ya hace muchos años Que la compuse Bueno yo no soy de mucha música Pero siempre hay Hay que estar un poco A la calor de los músicos Pero fue un tema mío Hace muchos años Lo canté aquí hace años Pero yo pulgo Que seguro que ni se acuerda Pero para que la gente Ya que cantamos Acaete Lo de carter no lo podía Dejado por todo Porque entonces Nos habla de Dios Hubo una canción Cantar junto al volcán Que gracias a Dios Está aquí En la montaña Joder Y está apagada El tiempo que corre Está muy lindo Está apagada Gracias A ti canario del norte Jamás podrás olvidar La imagen de esa montaña Que en tu alma Siempre llevarás El norte de Gran Canaria Otro camino obligado Para quien viene de afuera Se sienta ilusionado Esta montaña de la montaña Esta montaña volcán Que custodia muy celosa Las plafaneras del norte Desde la vega a la costa Cantar junto al volcán Cantar junto al volcán Si me sirve algo especial Y es que nos llega al corazón Como un canario más Cantar junto al volcán Este norte querido Lejos de las disputas Que siempre hemos tenido De por cada parado Enraizado en la frontera De los pueblos muy cercanos Hacia una más duradera A ti canario del norte Tú que has llegado a la cima De esta montaña que amas De esta montaña que miras ¡Ahí va! Cantar junto al volcán Si me sirve algo especial Y es que nos llega al corazón Como un canario más Cantar junto al volcán Este norte querido Cantar junto al volcán Lejos de las disputas Que siempre hemos tenido Cantar junto al volcán Cantar junto al volcán Me sirve algo especial Y es que nos llega al corazón Como un canario más Cantar junto al volcán 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 Muchas gracias amigos Y se me olvidó el señor Carmelo Bolaño Que la auteta vosotros me mata Ojo que ese es Carmelo la segunda voz Si no me mata Un buen profesor de música Y gracias a él también Gente como yo se aprende mucho Muchas gracias Antonio Melián, al aplauso Gracias Antonio Ya tenemos el acta de jurado Pero antes Vamos a tener en el escenario A la ganadora Del certamen del pasado año Voces de Galdar La que también en el instamiento Le regaló Su primer trabajo discográfico Nos va a interpretar Una versión propia Barranco Abajo Ella es Salomé Moreno Muy buenas noches a todos No les molesto mucho Esta canción es mía propia Y siempre a los conciertos Digo que Si me acompaña en cantándola Porque tiene un solo trompeta Y yo no tengo trompetista Acerca a mí o no Entonces es muy sencillito A quien la apetezca Y se sume Encantada ¿Vale? Dice así ¡Vale! 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 Llamada por la libertad, el viento cuenta de venir, se oye entamores en el mar. Siento mi tierra, su latín, llené las plantas de mis pies, historias cantan y finan. Hoy pongo rumbo al renacer, y que pronto se olvidará, mi voz, mi forma de reír, pero mi huella queda aquí, que las estrellas a mi altar. Y que pronto se olvidará, mi voz, mi forma de reír, pero mi huella queda aquí, que las estrellas a mi altar. Y dice... En la clínica sé que lo canta. Ero claro culpa no es, que nunca me dio decidir, fácil juzgar, sin conocer, y tan difícil comprender. Pero tranquilo ya me voy, mi vida fue un suspirar, termina como comenzó, no hay principio ni final. Y que pronto se olvidará mi voz, mi forma de reír, pero mi huella queda aquí, que en las estrellas también está. Y que pronto se olvidará mi voz, mi forma de reír, pero mi huella queda aquí, que en las estrellas se alantan y dicen. ¡A ver qué es eso! Y que pronto se olvidará mi voz, mi forma de reír, pero mi huella queda aquí, que en las estrellas se alantan y dicen. ¡A ver qué es eso! ¡A ver qué es eso! ¡Qué futuro artístico tiene Salomé, ¿verdad? Una voz preciosa y una puesta en escena increíble. ¡Fuerte aplauso para Salomé! ¡Magnífica! Ganadora del estrellas del pasado año. Pues nada, nos vamos ya a preparar la entrega del premio al ganador o ganadora de estas voces de Galdar 2023. Recordándoles a todos que mañana a las 20.30, 8.30, en la quinta, en el recinto de la quinta, vamos a tener el pregón de las fiestas mayores de Santiago a cargo de la periodista de Infonorte Digital, María Josefa Monzón García. Y a continuación, gran concierto, Cantos Sicileños, por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria. Con los solistas Manuel Estupiñán, Patricia Muñoz, Pedro Manuel Afonso, Alba Pérez y Benito Cabrera. Ya prácticamente las fiestas mayores de Santiago han dado comienzo, ya desde la pasada semana, y ya pues entramos en los actos más destacados hasta final de julio. Todo un mes de diversión, de entretenimiento y de pasarlo bien aquí en esta Galdar, que es todo cultura y fiestas. Vamos ya a pedir la presencia en el escenario de todos y cada uno de los participantes que esta noche han subido a estas tablas. Agradecer a los miembros del jurado, aquí presentes, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que también a través de la Galdar han votado al ganador o ganadora de esta noche. Isabel Díaz Cruz, Cristina Medina González, Jorge Montes de Oca Almeida, Luis Ernesto Almanza Huerto, Juan Fernando Isabel Ruiz, Carlos Eduardo Flores Pérez, Esteban María Santiago García y Zayla García Mendoza. Ellos y ellos son los participantes de esta edición Voces de Galdar, de estas fiestas mayores de Santiago. Enhorabuena y felicidades a todos que vienen despuntando, sin lugar a duda, en el mundo de la música. Don Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, entre otras concejalías, va a ser entrega de un detalle a cada una y cada uno de ustedes, con muestras de agradecimiento y también como de felicitaciones en esta noche. Insisto en el agradecimiento a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación aquí presentes, porque de una forma UOTE están retransmitiendo en directo, llevando a través de las redes, y también en diferido y a través de las redes, lo que aquí acontece en esta Plaza de Santiago de Galdar. El aplauso, señores y señores, para los participantes de Voces de Galdar. Con un fin de semana que nos espera muy bueno, a pedir de boca, aquí en Galdar, con estas fiestas. He aquí los participantes de Voces de Galdar, mucha suerte para todos, porque aquí se muestra el talento y la Voces de muchos artistas de este municipio. Gracias por participar. El mejor regalo que se puede llevar un artista o unas artistas es el aplauso cariñoso de todos ustedes. Una vez entregados los detalles, vamos a leer el acta. Para ello, pido por favor a Luby Hernández, la conocida Luby.